El motivo de construir estas nuevas oficinas es justamente la expansión y crecimiento que estamos teniendo en Uruguay como negocio. Buscamos muchísimas alternativas y realmente World Trade Center de alguna manera es un edificio súper icónico. Y una empresa como Mercado Libre se merece un lugar realmente destacado. Y nuestra propuesta, nuestra iniciativa a partir de hoy vamos a hacer la mejor oficina de Uruguay. Buscamos un lugar nuevo, inspirador, innovador, moderno. Que genere, que sea diferente, que tenga su propia impronta. Es un lugar donde vos vas a crear, a aprender, a compartir. Desde los comienzos con todo el equipo nos juntamos muchísimo con las arquitectas. Desde el diseño de cómo pensar la oficina para que se adapte a nuestras necesidades. Bueno, tenemos muchas expectativas en que este espacio abierto que vamos a tener, con esta vista hermosa, tanta luz, va a ayudar a que trabajemos mucho más cómodos. Y también confiamos en que nos va a ayudar mucho a traer el mejor talento de la ciudad. Justamente uno de nuestros valores es dar el máximo y divertirnos. Y bueno, justamente también esto del espíritu innovador que está en el ADN de Mercado Libre. Y creemos que estos espacios justamente fomentan eso. Los equipos se intercomuniquen y la información fluya y eso, la verdad, al final redunda mucho en resultados. Hoy en día ya el equipo trabaja con una sinergia, pero estamos divididos en dos pisos. Creo que el tema de poder estar acá todos muchos más juntos va a mejorar lo que es la sinergia del equipo mismo de Uruguay. Poder traer a clientes a una oficina propia que tenga nuestros colores, nuestros logos, es parte de esa imagen corporativa que queremos dar y que apuntamos hacia esa excelencia con la cual trabajamos en Mercado Libre. Conservando toda esa impronta corporativa, pero también dándole nuestra identidad local y poniendo Uruguay en el mapa con este punto, con este punto de encuentro, porque en definitiva también es eso la oficina que queremos, es el gran punto de encuentro en Uruguay. Gracias. 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 Gracias.